Y le damos a Dios una canción, que nace del corazón, adorando, exaltando, en nuestras voces y en vivo, en vivo. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestras voces en vivo. Un saludo cordial a todos los amigos y hermanos que se encuentran en sintonía de Betel Radio y también a los que están conectados a través de nuestra página web www.betelradio.fm y a los que nos siguen, por supuesto, a través de las redes sociales en el Facebook, Instagram, Twitter. Así que todos sean bienvenidos. ¿Cómo estás, Keklin? Contenta, Julia, de poder estar ya con todos nuestros amigos que se están conectando también a través de las redes sociales. Bueno, en este caso del Facebook y que también nos están siguiendo. Y aprovechar porque este domingo 24 de junio se estará a celebrar una fecha también muy especial en nuestro país. Es el día del campesino. Dios bendiga esa labor hermosa que hacen nuestros hermanos, amigos, campesinos en diferentes partes también de nuestro país. Hay un proverbio muy hermoso que está en el capítulo 14, verso 23. Y habla acerca de que Dios recompense el esfuerzo de estas personas tan importantes que Dios también les ha dado una hermosa labor. Así es. Ellos desarrollan el trabajo en muchas regiones de nuestro país, en la agricultura y la ganadería. Por supuesto, el proverbio que mencionaste en el capítulo 14, 23 dice, en toda labor hay fruto. Amén. Así es. Keklin ya se encuentran aquí con nosotros los invitados de hoy. Yanely y Teresa, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Yanely, ¿cómo estás? Saluda a toda nuestra audiencia que te están escuchando en esta tarde. Que Dios les bendiga a todos en esta tarde tan preciosa. Bueno, estamos aquí. Dios nos ha dado la oportunidad de poder participar en este programa. Y queremos saludar también a toda la audiencia. Amén. A todos los que están conectados ahorita en las redes sociales. Esperando que este programa sea de bendición. Y también quiero extender un saludo al pastor Efraín Villavicencio, que es pastor de la iglesia donde pertenecemos, la iglesia de Tablada, Zona Antigua. Amén. También estamos con Teresita. Dios te bendiga, Teresa. Sé que también estás muy contenta de estar en el programa de hoy. Un saludo a todos nuestros amigos que nos están viendo y escuchando. Amén. Dios les bendiga a todos. Muy contenta de estar aquí con ustedes, aquí en esta hora tan hermosa que es Vete al Radio. Y bueno, doy un saludo a todos los que nos están oyendo y quizás mirando también por las redes sociales. A todos los adolescentes, a los jóvenes, bueno, caballeros y damas, ¿no? Estamos aquí para poder ser de bendición este día. De la iglesia de Tablada Antigua. También de la iglesia de Tablada Antigua. Amén. Bien. Bueno, ya nuestros hermanos se encuentran acá para que el día de hoy tienen muchas sorpresas para nosotros y también para nuestra audiencia. Han traído temas, unos hermosos temas para poder expresarlo, ¿no? Una alabanza a nuestro Creador. Así que nosotros, como hijos de Dios, debemos entender que fuimos creados para exaltar y adorar a Dios. Y la Biblia dice que debemos hacerlo bien y también con inteligencia. O sea, que hay que entender para quién va dirigido cada canto. Claro que sí. Sabemos que nosotros exaltamos el nombre del Señor a través de las alabanzas, de los cánticos. Es por eso que el tema que hoy vamos a estar tocando y vamos a estar un poco dando es acerca de cantando con inteligencia. Aunque no tengamos bonita voz. Ay, a veces muchos no tenemos esa linda voz para poder cantarlo, ¿no? Pero debemos, al momento de elevar una alabanza a nuestra adoración a Dios, debemos hacerlo con el alma, con el espíritu también. Así que, siendo las 5 de la tarde con 39 minutos, nos vamos a una breve pausa, pero regresamos con más aquí en Nuestras Voces en Vivo. Bien, seguimos aquí en tu programa Nuestras Voces en Vivo. Bien, Julita, comentarles que nos están llegando ya varios comentarios a través de las redes sociales. Así que, si tú también quieres participar, no dudes en escribirnos, mencionarnos tu nombre, de qué parte del país estás sintonizándonos y de qué manera también está haciendo de bendición el programa. Belén Castillo nos reporta a Sintonía y nos dice, Gloria a Dios, qué hermoso trabajo están haciendo. Un abrazo, que Dios las siga ayudando, nos dice nuestra hermana Belén, que les manda saludos. También Margarita Moreno dice, Gloria a Dios, saludos. Caterin, Estefany también, al igual que ella, Jaira Ceballos, dice, Gloria a Dios, qué linda mis hermanas en Cristo, sirviendo al Señor con sus talentos. Un saludo muy afectuoso para ellas, las queremos. Y también saludos para Jorge Chan, que nos reporta a Sintonía desde Nuevo Horizonte, su llana. Dice que está retransmitiendo en vivo la radio de Betel a través de los 100.7 FM, que Dios los bendiga. Luego vamos a seguir leyendo más comentarios, así que síganos escribiendo. Así es, y vamos a presentar un informe, un informe, un audio que vamos a escuchar qué significa cantar con inteligencia, cantar a Dios con inteligencia. Escuchemos. Buen punto, vamos. Cantando con inteligencia. Cantar es expresar palabras de vida por medio de la voz en forma de melodías musicales, acompañadas casi siempre por instrumentos. La inteligencia o el entendimiento es la facultad de comprender, de conocer, tener juicio y buen sentido. Dios no solo nos llama a alabarle, sino que también nos dice cómo Él debe ser alabado. Así que la alabanza a Dios no es meramente leer las letras de un cántico mientras seguimos un determinado ritmo, sino también considerar profundamente. Meditar en quién es Dios. Es por eso que los himnos y cánticos que entonamos a Dios deben estar saturados de su palabra y centrados en Jesucristo. Nuestra alabanza involucra todo nuestro ser, intelecto, emoción y voluntad. Ciertamente, las emociones no deben ser lo único en nuestra adoración o alabanza, pero también es cierto que una adoración con inteligencia y sin emoción no es la adoración que Dios merece. En la verdadera alabanza o adoración siempre hay entendimiento con la mente y siempre hay sentimiento con el corazón. El entendimiento siempre debe ser el fundamento del sentimiento. Por esto la Biblia nos llama continuamente a pensar, a considerar y a meditar, y a regocijarnos, a temer, a gemir, a deleitarnos, a tener esperanza y a estar alegres. Ambos, entendimiento y sentimiento, son esenciales para la adoración. En el Salmos capítulo 47, verso 6 al 7 dice, Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Es importante que cada creyente se esfuerce en cantar lo mejor posible. No es necesario cantar en voz alta, sino entonar en forma clara, pronunciar correctamente y tener una expresión nítida. Es cierto que no todos poseemos ese don del canto. No todos tenemos esa voz bonita, pero debemos esforzarnos porque eso también es cantar con inteligencia. Así es, así que si vas a dirigir un himno o tal vez un coro en la iglesia, pues practica antes de hacerlo y selecciona bien los coros. No solamente sea por una emoción o bueno, me toca los coros y me voy a cantar. No, improvisar. No, 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 no. Hay que prepararnos para poder cantar bien y también prepararnos espiritualmente, que es un punto muy fundamental para poder tener el respaldo del Dios Todopoderoso y que nuestra alabanza no sea una mera alabanza, sino sea una alabanza de edificación y que ministre los corazones de nuestros hermanos. Así es, y también prepararnos como es la entonación para que así llegue a las personas, los que nos están escuchando, llega de manera clara, pues lo puedan entender, ¿no? Claro. Cada palabra, cada expresión. La preocupación también de nuestros hermanos, ¿no? Tal vez tenemos hermanos músicos ahí en la iglesia y poderles decir, hermano, yo voy a entonar esto, el día de mañana me toca dirigir los coros y quiero practicar. Y eso es bueno, el interés que tenemos que ponerlo para poder hacerlo mucho mejor todo para el Señor. ¿Qué dices, Nayeli, al respecto? Bueno, tiene mucha razón, ¿no? Porque incluso está en la Biblia, ¿no? Que nos manda a alabar a Dios con la inteligencia, ¿no? A veces, muchas veces ha pasado que, ¿no? Cantamos quizás porque sabemos la letra de la canción, ¿no? Yo lo sé y lo canto, pero no meditamos, ¿no? Lo que estamos cantando. Exactamente. Cantar por cantar. Cantar por cantar, ¿no? Y Dios, yo creo que Él quiere en una alabanza que salga de lo profundo de tu corazón. Que vivamos la canción, ¿no? Claro, que es así. Y si tú no entiendes lo que estás cantando, pues tampoco va a ser de bendición y tu alabanza no va a llegar a la presencia de Dios. Y lo importante es que Dios reciba nuestra alabanza. Claro, porque como dice en la Biblia, nuestra alabanza sube como el olor fragante ante su presencia, ¿no? Entonces debe ser hecho bien. ¿Qué nos dices, Teresa? Bueno, para mí la alabanza al Señor es una oración cantada, ¿no? Y la alabanza rompe cadenas, nos acerca al Señor, ¿no? Y muchas veces, bueno, en mi caso, ¿no? A veces de repente me he sentido un poco desalentado. Hay algo que nos impide orar y uno cuando comienza a alabar a Dios realmente se rompen esas cadenas y podemos llegar a la presencia del Señor. Amén, la alabanza nos hace libres, ¿verdad? Y qué hermoso que nos conecta con la presencia misma maravillosa de nuestro buen Dios Todopoderoso. Vamos con 50 conectados en las redes sociales. Un saludo también para la costa, la sierra y la selva que nos está escuchando en estos momentos gracias a las más de 200 retransmisoras a nivel nacional que tiene Radio Betel. Así es. Y, Yanely, quería hacerte esta pregunta. ¿Qué hacer para cantar bien? Cada vez que a veces uno canta, desentonamos. ¿Qué hay que hacer para poder cantar bien? Bueno, yo creo que para poder avanzar en el canto es muy importante practicar, ¿no? Y todo va de la mano con la oración, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo también cuando comencé a cantar quizás no lo hacía de una manera tan bien porque cuando cantaba me decían a veces, te sales un poquito de la nota, me decían. Y yo no me daba cuenta. Pero cuando vas practicando. ¿Cómo te dices cuenta? Porque cuando vas practicando más como que el oído musical se va desarrollando más. La práctica. La práctica también. Y sobre todo al Señor que es el que nos ayuda, el que nos da el talento para poder alabarle también. Y cómo llevar el tiempo, el momento de cantar, o sea, el compás. Porque a veces no sale, como decías, no sé si se sale de la nota, pero cómo medir ese tiempo, el ritmo, ¿no? Sí, claro, porque todas las canciones llevan un ritmo. Entonces, muchas veces cuando se canta, se sale de ese ritmo, entonces como que no hay una concordancia con los que están tocando, ¿no? Sino que todo tiene que ser una armonía para que todo vaya bien. Entonces, llevar el tiempo, ¿no? Llevar el ritmo con un instrumento. Con ayuda de un instrumento sería mucho mejor, ¿no? Pero hay que practicarlo, ¿verdad? Claro. Porque hay momentos en que a veces el hermano está cantando, la hermana está cantando, de pronto la música, exactamente, se adelanta o se atrasa o va lento y la música va al compás, pero el canto no. No, entonces, ahí es donde los músicos paran y se quedan ahí callados, ¿no? Sí, dejan de tocar. Ahora también un punto es cuando se están entonando los coros, a veces hay coros en tonalidad alta, en tonalidad baja, ¿verdad? Y a veces los cambios bruscos y que, como se dice, desencontran que el hermano está tocando y lo organiza y ¡pum! Se pasó, ¿no? A conseguir ahora la nueva nota musical. Claro. En ese punto, ¿qué es lo que podríamos hacer? Bueno, yo creo que por eso, como mencionaba al principio, ¿no? Que uno debe prepararse para salir a cantar, ¿no? De repente, seleccionar los coros, voy a cantar en tono mayor, entonces selecciona una lista de coros en tono mayor y si no en tono menor. Pero, como dice, no se puede cambiar de tonalidad porque toda la música tiene que parar para nuevamente, ¿no? Estar preparado previamente. Claro. Entonces, ese es un punto muy importante a tomar en cuenta y las participaciones que vamos a tener para poder ser de bendición así también y que todo salga armónicamente y de una forma organizada. Así es. ¿Cuál fue la primera alabanza que interpretaron ustedes? ¿Como dúo? Como dúo. ¿Cómo así? Vieron que sus voces iban a armonizar la una con la otra. Bueno, a ver, yo desde adolescente siempre me ha gustado cantar, ¿no? Ahora yo sé que el Señor me está ayudando, me va a seguir ayudando, ¿no? Y bueno, a mi hermana Teresa también yo creo que le gusta cantar. También. Entonces, un día decimos, dijimos, ¿no? Hay que cantar juntas y nos pusimos a ensayar, ¿no? Y es ahí donde ensayando y Dios nos ha ayudado, pues, ¿no? ¿Qué tipo de voz haces tú, Nayeli? ¿Y qué tipo de voz, Teresita? Yo hago, bueno, melodía y hace el contralto. El contralto. Ahí viene el juego de voces. Sí, el juego de voces. Memoniza. ¿Podrían enseñarnos alguna técnica o vocal para que nuestros oyentes puedan aprender también lo que desean cantar y dicen, pero ¿cómo puedo aprender a cantar bien, no? Claro. Algunos ejercicios que... Que ustedes tal vez practican, ¿no? Claro. Exactamente. Antes de cantar. O en la casa, ¿no? Que mientras... porque hay personas que quizás no tienen ese tiempo para poder asistir a un coro y lo pueden hacer en casa, ¿verdad? Claro. Sí, existen muchos ejercicios, ¿no? Uno de ellos antes de cantar, pues, es hacer un giro en la cabeza de 360 grados. Ya. Para relajarse, ¿no? Otro también es que nos ayudan a las cuerdas vocales es bostezar, ¿no? Todos somos bostezar, ¿no? Abrir bien la boca, ¿no? Claro, ¿no? Abrir bien la boca y se van calentando también las cuerdas vocales. Porque si no lo hacemos, vamos a dañarnos nosotros mismos. Es importante calentar siempre. Otra técnica, Teresita, que puedas compartirlas. Bueno, yo quisiera enfatizar en lo que es la potencia de la voz, ¿no? Porque a veces, bueno, lo que antes yo pensaba es que si cantaba fuerte, porque hay que darle fuerza, potencia... Gritar, gritar, claro. Pero no es eso, ¿no? Sino mantener en un cierto nivel y lo más relajado que se pueda, ¿no? Para que no se escuche tampoco algo feo, ¿no? Sino algo armonioso. Armonioso, amén. Nítido, como decía el informe. Nayel, ¿y alguna alabanza que marcó tu vida quizás en momentos de... Necesitamos en momentos de prueba, una alabanza que hemos escuchado y ha fortalecido nuestro corazón? Sí. Bueno, como yo conocí al Señor desde adolescente, entonces, como todo adolescente en los caminos del Señor, pues pasamos pruebas, pasamos luchas. Entonces, yo recuerdo que hubo un momento en mi adolescencia que como que me comencé a debilitar un poco, ¿no? De repente por las amistades, no sé, pero Dios me ayudó, ¿no? Y recuerdo que un día estaba, tenía luchas, pruebas y sentía que yo ya no podía más, ¿no? Decía, ¿quién me va a ayudar ahora? Entonces, yo recuerdo que un día llegué a la iglesia y, pues, la palabra del Señor habló a mi vida y me dijo, y Dios me habló y me dijo, tú que quieres dejarlo todo, que quieres, ¿no? Renunciar. Y justo el pastor, pues, cantó esa canción que dice, sustenta mis pasos en tus caminos. Y yo recuerdo que pasé al altar y fue un momento precioso porque como que hice una renovación, ¿no? Renové mi voto con el Señor, ¿no? Le dije, Señor, quiero que tú me sigas ayudando como hasta aquí lo has hecho. Y el Señor ese día me fortaleció, salí muy fortalecida, muy contenta, ¿no? Con más ganas de poder seguir al Señor, de seguir buscando su presencia. ¿Qué hermosa? ¿No puedes entonar esa canción? Amén, amén. Queremos escucharlo. Amén. Se llama Sustenta mis pasos en tus caminos. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen, Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, para que mis pies no resbalen, para que mis pies no resbalen. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Qué hermoso es poder entonar cánticos de alabanza y que a través del cántico, como lo decía Teresita, ese mensaje llegue a nuestro corazón y que también nosotros podamos expresar una oración a través de la alabanza. Y ese es un cántico que ha calado en el corazón de Nayeli mucho y que ha sido de mucho sustento en su etapa de su adolescencia, pero también en su etapa de su juventud. En el caso tuyo, Teresita, un cántico que haya calado en lo más profundo de tu corazón, que, bueno, tal vez has estado en momentos de dificultad, de situaciones difíciles, o tal vez de alegría, de contentamiento, han sido de bendición. ¿Qué cántico podrías compartir con nosotros? Bueno, en mi caso fue una, esta alabanza que impactó mi vida. Yo he conocido la palabra desde muy pequeña. Mi madre me llevaba a la iglesia, pero bueno, como suele pasar a veces en la mayoría de los adolescentes, uno se comienza a olvidar de Dios. Y uno comienza, por las situaciones que tiene también, ¿no? La familia, comienza a decir, ¿dónde está Dios si no lo veo? Comienza a dudar de su existencia. Y yo vivía así, aparentemente una chica, una niña tranquila, pero en las noches yo en mi cama lloraba y yo sentía que me faltaba algo. Y yo decía, ¿por qué estoy en este mundo? ¿Cuál es la razón de mi vida, de mi existencia? ¿Algún propósito habrá para mi vida? Yo le decía, bueno, hablaba, ¿no?, conmigo misma. Y bueno, esta alabanza que yo escuché un día yendo al templo, ¿no? Fue este razón de vivir. Una letra muy hermosa de esa alabanza. ¿Puedes interpretar? Razón de vivir me diste cuando ya no tenía. Me extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó. Me diste alegría cuando antes solo había amargura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Y es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto, y es por eso que te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Gloria, Dios es nuestro creador, Él es la fuente de todas las cosas y nuestra razón de vivir. Bien, ¿qué tenemos más? Tenemos comentarios en las redes sociales. Sí, se están conectando muchos de nuestros hermanos. Nos manda un saludo Reinaldo Pacheco. Dice, qué hermosa alabanza. Realmente la letra es muy preciosa, que también ministra nuestros corazones, escuchándolas. Vania, Alexandra también nos dice, qué linda alabanza. Y qué bueno que a través de los cánticos que nuestras hermanas que hoy están interpretando, también nuestros amigos que nos están escuchando, que nos están viendo, también están siendo ministrados en la presencia del Señor, con la presencia de nuestro creador. También un saludo de nuestro hermano Wilson Nagnate, que dice, qué hermosa voz. Y qué bueno que ustedes como jóvenes estén entregando sus talentos al Señor. También Joan Martín nos dice, Dios las bendiga, saludos desde Brasil. Es linda la canción Razón de Vivir, que para Dios sea la gloria. Un hermoso cántico que él aprendió también. Hermosos cánticos que nos son de mucha bendición, Julita. Así es. Bien, ellos han traído una canción para que nos pueda entonar. ¿Cuál es el tema de la primera canción que vamos a compartirnos en esta tarde? Cayó sobre mí. Cayó sobre mí. ¿De qué nos habla esta canción? Esta es una canción muy especial para mi vida también, porque nos habla que de repente quizás todos como cristianos pasamos momentos difíciles, de dificultad, pero es cuando llega la presencia de Dios a nosotros, es ahí donde recibimos fortaleza, ¿no? Porque no hay otro lugar mejor donde podemos estar que en la presencia de Dios. Entonces, esta alabanza nos habla, ¿no? Que sentir la presencia de Dios lo cambia todo. Que no hay nada más mejor que estar en la presencia de Dios. Amén. Entonces, esta hermosa canción la vamos a escuchar, pero ya no están solas, ¿verdad, Julia? ¿Con quién han venido? Sí. Luego de la pausa ellos van a entonar más alabanzas, pero esta parte lo van a hacer en acapella. Amén. Así es. Me van a cantar acapella. A la cuenta de Tóxica, a la una, a las dos y a las tres. Reconozco que sin ti no hay valor, de alcanzar esta meta final, porque toda la fuerza que hay en mí proviene de ti. Necesito sentir tu poder que descienda por todo mi ser, porque siento que yo voy a caer. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Cayó sobre mí. El Espíritu cayó sobre mí. Y la unción yo volví a recibir. Y ya nada me podrá detener, porque tengo al Señor muy dentro de mi corazón. Yo sé que tú me ayudarás, la corona de vida alcanza. Yo sentía que todo terminaba, que mi espíritu de fe se agotaba. No sentía nada dentro de mi ser, solo soledad. Y de momento yo sentí que el poder de tu espíritu cayó sobre mí. Y la doble porción que yo esperaba, a tiempo llegó, a tiempo llegó. Y cayó sobre mí, el Espíritu cayó sobre mí. Y la unción yo volví a recibir. Y ya nada me podrá detener, porque tengo al Señor muy dentro de mi corazón. Y la unción yo volví a recibir. Yo sé que tú me ayudarás, la corona de vida alcanza. Yo sé que tú me ayudarás, la corona de vida alcanza. Gloria al Señor. Qué hermosa alabanza. Cayó sobre mí, tu espíritu cayó sobre mí Es verdad que nuestra fe se sostiene solamente en la gloria, en el poder, en su santo espíritu Seguimos avanzando con la ayuda y la guianza del Espíritu Santo Bien, nos vamos a ir a una breve pausa, pero quédense en sintonía, compartan la transmisión Luego venimos con muchos más cánticos de exaltación a nuestro creador Estamos con nuestras invitadas Nayeli y Teresa, jóvenes que han puesto sus talentos en las manos del creador Ya volvemos con nuestras voces en vivo ¿Tienes dudas o interrogantes? Sintoniza Respuesta Pastoral Donde Dios tiene una respuesta oportuna para todas tus preguntas Todos los miércoles, sábados y domingos a partir de las 5 de la tarde por Betel Radio Lo que necesitas escuchar Corea del Norte amenaza con anular la cumbre entre Trump y Kim Jong-un Nosotros te damos la noticia 3.000 venezolanos todos los días de Trump es a Lima Toda la información a tu alcance Hablar o negociar con Estados Unidos se hace una tarea muy muy difícil Con el mejor análisis Parece que en Nicaragua la cosa está muy fuerte En tu programa Mundo Actual, de lunes a viernes 10 de la mañana por Betel Radio, lo que necesitas escuchar Siga cada miércoles a partir de las 3 de la tarde El desarrollo de la entrega mensual de su revista Impacto Evangelístico Que con más de 57 años de circulación a nivel internacional Sigue siendo de impacto a cada lector que la recibe Con cada testimonio, devocional, literatura y mucho más No te pierdas tu programa Impacto la revista Solo por Betel Lo que necesitas escuchar ¿Cómo tener Betel satelital en casa? Para bajar la señal de Betel Televisión por medio del satélite Telstar 12B Es necesario usar los siguientes parámetros Frecuencia 11800 Símbolo Rate 45.000 Polaridad Horizontal En este caso usaremos un receptor de características DVB-C2 O MP4 O aquellos que se usan para canales en HD La orientación del Telstar es a 15 grados de elevación El azimut dependerá de la ubicación geográfica donde se encuentre Si usted tenía la señal Dispassat ya programada Solamente será necesario inclinar la antena hacia abajo 15 grados Y moverla 4 grados hacia la derecha Con esa orientación usted hará el escaneo y ya tendrá la señal de Betel por medio de este nuevo satélite llamado Telstar Betel nos une Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación Este es mi Dios y lo alabaré Dios de mi Padre y lo enalteceré Disfruta de grupos corales Voces que se unen para alabar al Señor Sintonízalo todos los sábados y domingos a las 7 y 30 de la mañana Solo por Betel lo que necesitas escuchar Cuatro voces, cuatro adoradores que exaltan a un solo Dios Cuarteto Disfrútalo todos los sábados y domingos a las 4 y 30 de la tarde Solo por Betel lo que necesitas escuchar Cuarta en la fuerza del Señor Una historia de cambio Y ahí es donde Dios empezó a tratar conmigo para poder trabajar con la música Recuerdo cuando fui a un médico y me dijeron Tus cuerdas buscales, tu organismo interno está terrible No vas a poder cantar A la edad de 12 años es donde yo tengo una experiencia con Dios en un internado de adolescentes Nuestros hermanos expresan su agradecimiento a Dios a través de la alabanza Ven aquí tú encontrarás Nueva vida tú tendrás Santo, santo Santo, santo Que le damos a Dios una canción Sintonice Nuestras voces en vivo Todos los viernes a las 5 y 30 de la tarde Por Betel lo que necesitas escuchar Las voces se han vivo Que han vivo Visita el templo del Movimiento Misionero Mundial en Canto Grande Paradero 1, Avenida Canto Grande, Número 2837 Urbanización Canto Bello Ven con toda tu familia y recibe la bendición de Dios Continuamos con nuestras voces en vivo Dones y talentos Amén, que Dios le bendiga nuevamente a toda nuestra audiencia En esta tarde vamos a entonar una canción muy preciosa que lleva por título Mi Roca Que nos habla que nuestra fe debe estar fundamentada en la roca que es Cristo Jesús Amén, que nuestra confianza debe estar en el Señor Amén Y esperamos que esta alabanza sea de mucha bendición para cada uno de ustedes Mi esperanza está en Jesús En su justicia y en la cruz De nadie más dependeré Solo en su nombre confiaré En Jesús fuerte soy Solo Él, mi roca es Sobre la tempestad Él es rey Cuando no puedo ver su paz Sé que su gracia siempre igual A la tormenta venceré Mi ancla firme está en Él 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 En Jesús fuerte soy Estoy solo Él Mi ancla firme está en Él Tempestad, él es rey Un día él regresará En su presencia voy a estar Sin manchante él vendré Justificado por la fe Justificado por la fe En Jesús fuerte soy Solo él, mi roca es Sobre la tempestad Él es rey En Jesús fuerte soy Solo él, mi roca es Sobre la tempestad Él es rey Amén Amén Y la siguiente canción Esta alabanza dice Cayó sobre mí En momentos de prueba Sabemos que el Señor nos fortalece Con su Espíritu Santo Amén Reconozco que sin ti no hay valor De alcanzar esta meta final Porque toda la fuerza que hay en mí Proviene de ti Necesito sentir tu poder Que descienda por todo mi ser Porque siento que yo voy a caer Ayúdame Señor Cayó sobre mí El Espíritu cayó sobre mí Y la unción yo volví a recibir Y ya nada me podrá detener Porque tengo al Señor Muy dentro de mi corazón Yo sé que tú me ayudarás La corona de vida alcanzar Yo sentía que todo terminaba Que mi espíritu de fe se agotaba No sentía nada dentro de mi ser Solo soledad Y de momento yo sentí que el poder De tu Espíritu cayó sobre mí Y la doble porción que yo esperaba A tiempo llegó A tiempo llegó Y cayó sobre mí El Espíritu cayó sobre mí Y la unción yo volví a recibir Y ya nada me podrá detener Porque tengo al Señor Porque tengo al Señor Muy dentro de mi corazón Yo sé que tú me ayudarás La corona de vida alcanzar Cayó sobre mí El Espíritu cayó sobre mí Y la unción yo volví a recibir Y ya nada me podrá detener Porque tengo al Señor Muy dentro de mi corazón Yo sé que tú me ayudarás La corona de vida alcanzar Yo sé que tú me ayudarás La corona de vida alcanzar Amén Amén Que bien les sigan bendiciendo Amén Seis de la tarde con quince minutos Hemos estado escuchando hermosas interpretaciones musicales Gracias al dúo de Teresita y Nayeli Jóvenes que han puesto su vida Y que están también cantando al Señor con inteligencia Julita Así es Así que agradecemos su participación el día de hoy En el programa nuestras voces en vivo Y quisiera con ellos compartir también El segmento verso del día Promesas de Dios Para que podamos leer A ver qué es lo que nos toca Qué es lo que nos dice el Señor a través de su palabra Así que escojan una promesita Y vamos a presentar el segmento Promesas de Dios Amén En este segmento Promesas de Dios Nuestras participantes Nuestras invitadas de honor Hoy tendrán que coger una hermosa promesa Ya lo tienen en su mano Y van a compartirlo con nosotros Amén Comenzamos con Nayeli Con Nayeli Voy a dar mi promesa Dice Bajo la sombra del deseado me senté Y su fruto fue dulce a mi paladar Amén Cantares dos tres Gloria a Dios La presencia de Dios El amor de Dios Cuando sentimos Cuando estamos bajo su presencia Gloria a Dios Nuestra hermana Teresa Que nos dice Su promesita por favor Esta promesa es muy hermosa Y dice Echa sobre el Señor tu carga Y Él te sustentará No dejará para siempre caído al justo Amén Salmo 55-22 Gloria a Dios Linda promesa Nuestro hermano David También se encuentra aquí Quien ha estado acompañando A nuestras hermanas También puede Con la guitarra Así que vamos a ver Vamos a pedir que coja de aquí Coja una promesa Nuestro hermano David también A través del instrumento Está alabando al Señor Siendo de bendición ¿Cuál es su promesa hermano David? Mi promesa es Dios me da alegría Y nueva vida Dios me da alegría ¿En qué libro se encuentra? Vamos a ver Bueno es una frase Es una frase Nada más una frase Cristiana Amén La palabra del Señor Bien También hay un segmento Muy importante Que hay Que nos comentan Claro que sí Estamos llegando a la parte final Así es Aunque nos piden un pedido musical De parte de producción Me acaban de informar Que un favor puedan Mientras yo voy leyendo Los comentarios Un último Y con esa canción Cerramos Nos despedimos Bien yo quiero saludar A nuestra hermana Jessy Jack Dice lindo programa Saludos desde Guatemala Gracias por reportarnos Sintonía Jessy También Milagros Dávalos Nos dice Hermosas voces Alabando al Señor Amén Te invitamos también Milagros a que también Tú te unas A este ejército De jóvenes Que también exaltan El nombre del Señor Y que puedas poner Tus talentos En las manos de Dios También nos escribe Milagros Dávalos Dice Hermosas voces Alabando al Rey de Reyes Cristian Valiente También nos saluda Y nos dice saludos A los hermanos También manda saludos Al hermano Yamil En Arequipa Verdad que a nivel nacional Han estado escuchando Este programa Así que agradecemos Con ustedes Volvemos el próximo viernes A esta misma hora Así que nos vamos A despedir Y también saludamos Nos dicen Si pueden cantar Diez mil razones Sí Vamos a Es lo que producción Nos está pidiendo Vamos a saludar también Al Pastor Efraín De la Iglesia de Tablada Antigua Saludamos desde aquí Al Pastor Y a toda su familia Y a todos los hermanos De la Iglesia Así que vamos A dejarles Con esta hermosa canción Tu fidelidad Es la alabanza Que nos vas a entonar ¿Verdad? Nos despedimos Con esta preciosa alabanza Tu fidelidad Dios les bendiga Amén Vamos a entonar Una alabanza Como decía nuestra hermana Que se titula Tu fidelidad es grande Amén Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparable Nadie es como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparable es Nadie es como tú Bendito Dios Bendito Dios Grande es tu fidelidad Quiero llenar Tu trono de alabanza Quiero llenar Tu trono de adoración Quiero adorar Postrado en tu presencia Y proclamarte Señor Quiero llenar Tu trono de alabanza Quiero llenar Quiero llenar Tu trono de adoración Quiero adorar Quiero adorar Postrado en tu presencia Y proclamarte Señor Y proclamarte Señor Amén Que Dios me bendiga Bien Nosotros así cerramos Nuestro programa Nuestras voces En vivo Despidiéndonos Hasta el próximo Programa El próximo Viernes Con muchos más Testimonios Y también con muchos más Cánticos A nuestro creador ¿Qué pasa? Tiene la fecha